Y hola amigos de YouTube, aquí de nuevo su gran amigo Blood Angel en un nuevo gameplay y esta vez compañeros les traigo la parte número 4 de la serie de Monster Hunter Freedom Unite pero esta vez compañeros para no hacer un capítulo normal, tranquilo, halagador estamos esta vez acompañados por una veterana en cazador de monstruos amiguitos míos les traigo a Mindy que en este caso es Blood Sister para los amigos a ver si que voy a dejar su canal aquí abajo en la descripción ¿Cómo estás compañera? Muy bien, gracias por invitarme, la verdad estoy así nerviosa pero pues ahí vamos, vamos a ver cómo nos va Así es compañeros y esta vez como pueden ver en la info de la misión estamos yendo contra un Blangonga un Blangonga amiguitos míos es como un mono gigante de las nieves ¿Este Blangonga dónde puede estar Mindy? ¿Mientras vamos para allá? En la región 8, 7 y 10 Así es, es un monstruo parece ser de las nieves así que vamos a tener mucho cuidado así que pues vamos para allá amiguitos esta vez Mindy me va a acompañar para hacer un poco más transversal esta serie y pues más entretenida ¿no? porque pues prácticamente yo me la paso hablando con ustedes en todo el gameplay pero pues así no va a ser el caso ¿no? así que bueno amiguitos es lo que tenemos ¿vale? así que pues vamos para allá no sé si recuerdan que en el primer capítulo compañeros nos enfrentamos a un tipo de mono blanco monos chiquitos, blanquitos esos eran como el rebaño del que vamos a enfrentarnos ahora mismo que es el doble de grande y es mucho más peligroso de lo que imaginábamos ¿cierto Mindy? así que pues vamos para allá vean es esa cosa este es el señor Blangonga este llega a lanzar como esporas de hielo gigantes así que pues vamos allá primero a matar a sus hijos que es lo importante ahora aunque suene muy grotesco vamos a ayudarnos Mindy ya me va a ayudar así que pues vamos para allá esquivamos perfecto vamos a darle al primer golpe perfecto golpe dado uy perfecto esquivamos muy bien ahí Mindy tiene un arma el doble de potente que yo al igual que su armadura por el cual este me va a ayudar a matarlo no por completo porque si no el gameplay no duraría prácticamente nada pero pues si vamos a intentar hacerlo lo nuestro vale ahí viene Blangonga uy perfecto ponemos escudo ah me está dando de nuevo vamos dale Mindy dale dale mientras yo mataré a sus hijos muy bien vamos a tener cuidado que paso muy bien se va a enterrar perfecto ahí está voy a tomarme una ración o sea que por alguna razón la resistencia se me va rápido perfecto vamos a darle en la cola muy bien se entierra uy eh tú corres con el peligro muy bien Blangonga es un poco más peligroso por el cual esta vez quise venir acompañados amiguitos míos adiós muy bien vamos de nuevo vamos de nuevo perfecto buen golpe vamos a darle uy escudo perfecto mi afiliada aún no es verde por desgracia pero pues ya llego a darle lo suyo ¿no? ajá me diste perfecto vamos 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 muy bien sí muy bien ya le hiciste enojar ya invocó de nuevo sus hijos ay que estoy haciendo me fui para adelante ay otra vez me dio uy no no ahora se me va a dar cerca eh ah vamos vamos cuidado vamos 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 vuelve de pintura ya lo marcamos ah es en serio vamos a darle uy vamos a darle otra vez perfecto le hemos quitado vida cuidado bien 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 esquivado esquiva eso muy bien voy a recuperarme no si te dio eh cuidado perfecto cuidado ya le quité vida cuidado ay no déjame déjame cúrate 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 estoy en depresión muy bien ya le quité vida de nuevo le di en la cola no va a ser suficiente todavía le doy de nuevo otra vez ay sí verdad le doy de nuevo parece ser que esta vez no le di viene por mí ah muy bien voy contigo voy contigo buen golpe perfecto otra vez muy bien creo que esta vez me va a dar el escudo uy parece ser que no así es otra vez otro golpe perfecto ay dios me dio su blanco vamos a tener cuidado muy bien muy bien muy bien vamos 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 otro golpe en la cabeza esquivamos muy bien parece ser que ya se va a ir Mindy vamos a ver si sí voy a intentar darle un último golpe bueno mientras vamos por él amiguitos míos cuéntanos Mindy que haces en tu canal que es lo que subes cuéntanos pues en estos momentos estoy subiendo Gatchelike una serie que tengo que estoy subiendo ajá y pues también subí el otro día Fall Guys también ya subí Monster Hunter por lo que crees ajá ¿qué es entonces Mindy? muy bien esta vez me dio bueno me dio muy bien ahí hay que tener cuidado ajá 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 porque tiene cuidado muy bien número de auxilios está bien está bien bien raro el bandido de superhacer ajá sí además es muy peligroso otro golpe muy bien los más hermosos son los que no están cuidado uy estaba a punto de darte sí no me dio con su brazo vamos por darme vaya eso fue peligroso vamos lo malo es que reboto y no tengo tanto daño ahí va por ti perfecto perfecto vamos a darle cuidado muy bien vamos a darle entonces sí así es muy bien muy bien está durando lo suyo ¿eh? no casi toma vida caliente no parece ser que me va a dar vamos por allá perfecto un golpe crítico dale perfecto buen golpe otro golpe uy dale 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 corre corre toma buena buen golpe un ataque fuerte compañeros para darle un buen buen golpe vamos allá buen golpe ¿ya le hiciste enojar? no uy casi bien 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 cuidado wow ¿cómo esquivaste eso? como pueden ver Mindy es muy temeraria literalmente no le está dando nada es como si tuviera un poder vean eso ni siquiera le está dando ración perfecto además de que yo debo tener el doble de cuidado porque mi armadura no es suficientemente potente como la de ella ah ah eso dolió yo tengo la armadura de rata no cuidado no esto sí me va a dar ah con todo con todo dale 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 muy bien voy a curar un poco ahí ten cuidado ten cuidado muy bien muy bien muy bien ahí viene Blangonga otra vez perfecto otro golpe perfecto cuidado uy ya ya está esquivando esquivando ay perdónenme coqueando cúrate y mientras compañeros vamos a ir a la cueva perfecto me tomo la región sí así es pues nos fue bien sí igualmente debes tomar una vida caliente sí eso estaba bien muy bien entonces yo voy a ir para allá amiguitos míos ya ya voy yo creo que voy a alcanzarlo en el momento en el que llegue a dormirlo vamos a ver si sí vale aún sigue arriba vamos a esperar a Mindy vamos a esperarlo un poquito amigos dos míos sí 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 te espero te espero no te preocupes vamos por allá compañeros Blangonga parece ser que todavía no baja no hay que ver tu sombrita ahí vienen para acá ahora sí ya vino perfecto vamos para allá Mindy perfecto otro golpe otro golpe perfecto le acabo de romper los colmillos uy no sé qué hago uy ya se enojó así no te afecta el grito ¿verdad? uy así es rátalos luego compañeros vamos a ir contra un rátalos es muy peligroso es un dragón de fuego ella consiguió su armadura como pueden ver uy vamos a tener cuidado bien esquivado vamos a darle uy ok ok esquivado perfecto sí así es no lo debí vamos 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 no pues sí perfecto le di justo que yo me me pegué vamos uy muy bien no sé cómo esquivé eso no te preocupes ya casi ya casi con mi venganza uy estuvo cerca otro golpe no es suficiente todavía ah no le di voy a darle yo dale dale muy bien uy todavía no es suficiente dale buen golpe vamos a darle ahí en la cabeza amigos míos todavía no es suficiente oh otro golpe es muy duro vamos uy objetivo conseguido bien hecho acá vamos con Blangonga compañeros míos qué te pareció la experiencia Mindy muy buena muy buena la verdad la verdad sí estuvo buena la verdad sí la verdad porque como les digo este tipo de monstruo es muy duro súper 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 duro súper duro así que amiguitos míos como ven este fue un capítulo extra un capítulo extra con mi compañera Mindy así que pues espero que les haya gustado mucho el gameplay compañeros unas palabras antes de irnos Mindy eh que no sé ah bueno así que amigos espero que les haya gustado mucho el gameplay de hoy recuerden comentar y suscribirse y nos veremos en otro video aquí se fue su gran amigo Blue Angel muy bien hasta la próxima luego nos veremos con más amigos adiós